Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Hola, ok, genial, ahora sí ya me aparecías, no sé qué pasó que no, pues no te veía, no me aparecías Ok, bueno, entonces pues vamos a iniciar, vale, vamos a iniciar el día de hoy No sé si te acuerdas que es lo que fuimos la clase pasada Ay, ya me acuerdo Como lo de las horas, ¿no? Ah, vimos las horas Creo que solo eso recuerdo Solamente te acuerdas de eso Ok, vale, bueno Pues vamos a ver, vamos a tratar de recordar un poco de lo que hemos visto, ¿vale? La clase anterior vimos lo que eran las expresiones para hablar sobre la hora Y vimos que hay diferentes expresiones Por ejemplo, lo mismo que en español, no, es un cuarto para las cinco O son las siete y cuarto ¿Sí? Y habíamos quedado que dividíamos el reloj Lo podíamos dividir a la mitad Y del lado derecho quedarían pasadas las Y del lado izquierdo para las ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ok, sí Ok. Vale, entonces, pues, vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio sencillo. Entonces, dame un segundo para compartir la pantalla. Ok. ¿Ya ves la pantalla? Yes. Yes. This is Unit 6. Ok, so. We move to Unit 6, Lesson B. Unit 6, Lesson B. Ok, we have some clocks. Yes. And the idea here is bright. What is the time? Yes. What time is now? For example, here, now we have, this is the 12th. This is 12 pm. So 12 pm, it's noon. Or 12 o'clock. So we continue with the clock number 2 at clock number 6. Ok. No. Ok. Ok. No. 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 Right. It's prophoser, right. Okay, good semana. Gracias. 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 OK. I'm ready. I'm ready. OK. So what's the time on the second clock? OK. In the second clock. OK. It's eight or five. It's eight or five. OK. In the third clock. OK. Or. Or. It's five after eight. OK. Yes. It's five after eight. OK. OK. So the third. The third. Uh. Three third. Mm-hmm. It's three third. Uh. 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 The. How. How. Tree. How. Past. Tree. OK. OK. Porque son las. Eh. Tres y media. Yes. Three third. Entonces media pasada a las tres. OK. The clock number four. Um. It's a nine o'clock. OK. Yeah. Nine o'clock. Um. I don't. ok ok o 10 10 40 yes ok number 6 number 6 is it's 10 10 ok ok or it's 9 50 9 50 yes it's ok ok easy dudas preguntas no de momento ok vale entonces what's the time me too let's go let's meet let's get ok creo que vamos aquí el uso de let's ok por lo general utilizamos let's con un vero como let's go let's meet let's get para decir una sugerencia vayamos reunamos eh lleguemos por decirlo así porque aquí dice let's get there y rey lleguemos temprano en este caso aquí dice lleguemos temprano como para dar una sugerencia yes por ejemplo let's eat no comamos let's eat out comemos afuera yes entonces let's lo utilizamos para dar una sugerencia ok ya vimos el uso de at sabemos que at lo utilizamos es para dar horas una hora eh como por ejemplo nine o'clock eleven o'clock twenty eh two three etc ok at about at about about es como por alrededor es similar a around yes pero at about por ejemplo como vemos aquí aquí ahora cierra el supermercado ah como por ahí de las 10 a diferencia de usually around no dice a qué hora suele ser usualmente alrededor de las 8 a las 8.30 yes si te das cuenta about una hora around te hagan como que hay entre el periodo de las 8 hasta las 8.30 yes ok um um ok 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 entonces hagamos el siguiente here's it we need to complete the questions using what time and do or does and complete the two questions we let's for example number one conversation number one hey hey there's just cancer on saturday really what time does it start it starts at 8 pm so we continue with number two that number four ok ok yeah yeah i i i i i i i Gracias. 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 OK. Hi. Hello. Hello. Sorry. Sí. Mi computadora era un poco lenta y se salió de la reunión. No cargaba. Entonces me pasa el teléfono. Pero te acabo de mandar el ejercicio por WhatsApp. OK. Sí. Ya lo estoy viendo. Ya lo tienes. Ajá. Y ya estaba... Bueno, más bien ya terminé. Ya había estepinado. OK. Vale. Entonces vamos a ver. Dice primero. Number two. ¿No? OK. ¿Qué falta? Vale. Vale. No. No, no. Let's have dinner after the concert. Uh-huh. OK. But? OK. But. What time those restaurant close around here? Room. Ahoon'ek. Ok, está bien, está bien, ¿no? Vamos a tener como sugerencia Tengamos Tengamos una Una cena Una cena, ajá Vayamos a cenar Vayamos a cenar después del concierto Antes del concierto Ok Después, ¿no? Ajá, ya ese es después del concierto Y le digo, ok, pero ¿A qué hora cierran los restaurantes? Agarrando de las doce Ok Number three Number three Let's go To the pool tomorrow And you say Great Great What time does It open I think It open Early Like around Seven A.m A.m Ajá, yes Te vayamos Vayamos a la piscina Mañana Great, genial ¿A qué hora Abre What time Does it happen? What time Does It Happen? Dos Number four Ok Number four Let's Meet for Red Press On survey Ok Ok What What time Do Do you get up On weekend Ok Ok Reunámonos Para desayunar Desayunemos 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 El El sábado Ok ¿A qué hora Te levantas? Los fines de semana Usualmente Como a las ocho Ok Ok Dudas Preguntas No De este No No Ok Vale Entonces Hay que hacer Otro ejercicio Solo que sigo En el teléfono Que dice El uso de Me too And me neither Dame Un segundo Le voy a tomar Una Fotito Ok Porque el libro No lo tengo En el teléfono No lo tengo En la computadora Ok Vamos a utilizar El uso de Me too Me Neither Esta es De Reson Si Me too Ok Tenemos Conversation Strategy Me too Or Me Neither Look at the photo Can you guess The topic Of Omar And Carly's Conversation Can you guess Puedes Sabinar The topic Of Omar And Carly's Conversation Mirando la foto Ok No sé Podrían Podrían Podría estar Le invitando A comer Algo así La podría estar Invitando A comer Porque Podrían Estar Hablando Del restaurante Que está ahí También Podrían decir Ah es un buen Restaurante No más Menos Ya salieron De comer Están hablando Del restaurante O Están Planeando Una salida También Acaban de salir Planean salir A algún lado No Ok Vale Entonces Vamos a ver Lo que dice La Conversación Puedes ayudarme Leyendo la conversación Por favor Yes Ok What time What time Is it Um It's 11 11 30 Are you Hungry I'm Starving Me Too I Don't Usually Have Breakfast In The Morning No Me Neither Do You Know Any Good Place To Eat Around Here Well There's A New Coffee Over There It's Looking Of Nice Right But I bet It's Expensive Let's Try Okay Let's Try Somewhere Else I Know I Know But Don't Borry It's On Today Oh Well It's The Case Let's Go There Let's Go There Okay Entonces ¿De qué Habla La Conversación? Ah Es Eh Ah De Que Bueno Primero le Pregúntale Ahora Contesta Con la Ahora Le Pregunta Si Tiene Hambre Bueno No sé ¿Qué es Starving? Okay Starving Es Cuando Estás Que te Mueres De Hambre Okay Como Estoy Que me Muero De Hambre Hambriento Okay Cuando Como Cuando Dicen I'm Really Hungry O Algo Así Ajá I'm Really Hungry I'm Starving Okay Oh Muy Bien Okay Y bueno Le dice Que También Eh Usualmente Toma El Desayuno En las En las Mañanas ¿No? Pero Ya Pero Ya son Once y Media Entonces Supongo Que Es Muy Tarde Dicen No Mi Bueno Y Ya No Supe Que Es Nader Ok Tú Estás De Acuerdo En lo Que Dice ¿Yes? Te Dice No Suelo Desayunar Temprano Ah Y Estás De Acuerdo ¿Qué Es lo Que Usualmente Sueles Decir Para Decir Esto Que Estás De Acuerdo ¿Qué Expresiones Le Sueles Utilizar? Este Sí Este Está Bien O algo así Yo Tampoco No Suelo Desayunar Temprano No Yo Tampoco Yo Tampoco Le Hago Es Ok Y A mí No Un 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 Este ¿Sabes De Algún Algún Un 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 Cerca De Cerca De Aquí ¿Sabes? ¿Conoces? Dice Bueno Entonces Es Que Este Bueno Que Hay Hay Un Un Nuevo Un Nuevo Café Como Atravesando O Algo Así Justo Allá Ok Un 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 Café Justo Allá Over There It Looks Kind Of Nice ¿Se ve Se ve Se ve Algo así Se ve bien Se ve Agradable Se ve Cool Ajá Bueno Pero Pero Como que Yo creo que es caro O algo así Exacto Yo creo Me imagino Supongo Ok Ok Vamos a Intentarlo Alguna Vez No En otro Lado Ok Intentemos En otro Lado Vayamos A otro Lado Ok Entonces Bueno Vayamos A otro Ok Intentemos Ir A otro Lado O Bueno Algo así I know But I But Don't Worry It's A Me Today Ok Ok Pero No te Preocupes Ok Dice Lo sé No Yo me Yo me Imagino Supongo Que es caro Lo sé Pero No te Preocupes It's On Me Today It's On Me Démonos Una Idea Con lo Que Dice Después Carly Dice Oh Well In that Case Let's Go Bar Que Dice Carly Después De Que Dice It's On Me Today Bueno ¿Qué Es Como Que Ya No Sé Que Que Vayan O Algo Así Que Vayan Ahí Oh Bueno Oh Well In That Case En S Caso That Case Let's Go There En ese Caso Vamos Vamos Ahí ¿No? Vamos Ahí Ok Oh En ese Caso Oh Bueno En ese Caso Vamos Ahí Entonces ¿Qué Dice Omar It's On Me Today Day No sé Pero No te Preocupes It's Un Day Es Como De Que Él Paga Esta Vez Ajá Yo Pago Te Invito Oh Bueno En ese Caso Vayamos Ahí ¿Bien? Ok ¿Dudas? ¿Preguntas? No Creo que No A ver Si Ya tenía Esto ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? No ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Dónde? ¿Alguna vez? 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 ¿No? Oh, no, 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 okay. Hello. 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 Oh, no, I can't eat. Yo. Hello. Gracias. 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 Gracias.